Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, os traigo para ustedes un nuevo video y esta vez es una mascarilla DIY o hecha en casa, hecha por nosotras mismas y digamos que la inspiración la tomé de varios videos que han estado haciendo o tratando de recrear un poquito la mascarilla Glam Glow, no sé si alguna de ustedes la habrá escuchado antes pero es una mascarilla que venden aquí en Colombia muy, muy, muy caro la verdad es que es bastante costosa, cuesta más de 200 mil pesos y por lo menos yo no voy a gastar 200 mil pesos en una mascarilla que solamente va a alcanzar para unas 6 o 7 aplicaciones así que yo decidí hacer mi propia versión y si quieres saber cómo la hice por favor quédate ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!